Asoma tu ventana y mira a ver si llueve He olvidado el paraguas y he perdido mi alma guiada por rieles Olvídame si puedes, odiame si es lo que quieres Encuentra mis papeles y di a tus ojos de gato que Saludé a tu despedida con un guiño de impotencia Entre cien kilos de sal y un par de granos de arena Tengo la seguridad de ser un niño inseguro Que tras cinco años en esto no ha escrito una letra buena Alejandro me aborrece y la verdad que no le culpo Tengo todo el suelo hundido y goteras en el tejado Han desahuciado a mi musa y ya no tiene a dónde ir He dejado de escribir y mi vida ha mejorado Ya viví lo suficiente para morirme tranquilo Y no bebo lo bastante para poder ser feliz Quiero olvidarme de mí y poder vivir en paz No me merece la pena perder más tiempo conmigo Tengo el ego acurrucado en una esquina de la cama Y le pregunto a mi almohada qué cojones quiero ser Y hoy lo único que sé de lo que depara el futuro Es que el día de mañana no será mejor que ayer Pero sigo siendo un crío escondido tras una barba Que juega entre tu falda buscando algún problema Y si un día los encuentro se me quitarán las ganas De hacer estas chiquilladas que jamás acaban bien Dame una razón de peso para volcar la balanza Y olvidar esa fragancia de este verso hecho mujer Ya no escribo por placer Es mi orgullo contra el tuyo y antes que beber tu agua Prefiero morir de sed Vivo enganchado a ti aunque no me traigas nada bueno No he mirado el resultado por el temor de perder Y asumí que tú hasta luego es sinónimo de adiós Y que soy otro cabrón creído y cagado de miedo He tocado tanto fondo que no me dejan subir Me he tirado por la borda con el ancla atado al cuello Con la tez pegada al suelo y de barro hasta las cejas Pensando en lo que pude ser y ya nunca seré Quiero que me esfuerces, que me odies y me obligues Y que me intentes matar y no permitas que lo impida Porque conseguiste entrar sin haber sitio para nadie Y ahora no tengo cojones de mostrarte la salida Quiero que me grites, que me pegues y me empujes Y me ayudes a ordenar mi cabeza hecha ruinas Olvida mi saliva y no te preocupes por mí Que yo solito me basto para arruinarme la vida Papá, Dios quería que fueras así O fue un accidente Está bien, ¿qué quieres decir? No eres como otros papás ¿Pero qué quieres decir? Tú eres diferente Lo siento